Bueno, Lucrecia, hoy hemos quedado contigo para que nos presentes esa maravillosa colección de verano. Háblanos sobre ella y en qué te has inspirado para crearla. Bueno, primero estoy encantadísima que desde aquí, desde Mundo Deportivo, quieran cubrir esta gran presentación porque para mí me hace muchísima ilusión. Mi nueva colección, Bailucrecia, caftán, vestido y camiseta. ¿Por qué? Bueno, porque es que yo soy color y además de esto, pues es importante vestir de alegría a todas y a todos. Y me he podido fusionar con Cocker, que es una marca más que reconocida a nivel nacional. Tiene 81 tiendas en todo el territorio español y es una marca colorista, llena de color a las mujeres, a los hombres, a los escaparates. Y cuando nos conocimos fue una fusión maravillosa con Priscila Ramírez, que es su presidenta. Y mira, aquí está saliendo. Bailucrecia para todas y todos. ¿Vestir de color? ¿Cómo afecta la autoestima? Uy, ayuda muchísimo. A mí, mira, por ejemplo, este azul vitral, que es el comienzo de la colección, es precioso. Además, me estaban comentando de que es un color que se ve a lo lejos. Además de que el azul da calma, da paz. Así que lo tiene todo. Más todos los colores de mis trenzas que están por aquí. Porque realmente viene de una pintura impresionista que le encargué a la pintora catalana, Mercé Diogén, hace años. Y bueno, pues yo tenía en casa esas pinturas y dije, vamos a utilizarla para hacer una colección mía. Y mira, aquí está. Además son muy bonitos los rasgos que han quedado ya al final de la colección. Y sí, el naranja es vitalidad. El amarillo también, el rojo, el fucsia, todo da alegría. Y hace falta, porque aunque a veces tengamos problemas, es importante, como siempre digo yo, respirar y encontrar la alegría de vivir en cada detalle de nuestras vidas. Además, me contabas que es una colección tanto para chicas como para chicos. Exactamente, para chicas y chicos. Porque está la capa, como podrás ver, después te lo muestro bien. Aquí está la capa. Y esta la se puede utilizar cuando vas vestida, como vas tú ahora mismo, con tus ternanos y camiseta. Y como soy yo, que soy para todas y todos Lucrecia, pues así mismo es también mi colección. Me decías antes que, bueno, ¿a qué deportista verías con alguno de tus outfits? ¿Quién te gustaría que llevara? Mira, hemos pensado en Ansu Fati y también me gustaría que lo llevase Sergio Ramos. ¿Cómo lo ves tú, Arba? Me encantaría. Los dos. Eres un artista de los pies a la cabeza, pero la moda, ¿qué significa para ti? La moda es importante porque también te da, te refuerza la autoestima. Y también es cierto que me dejo llevar por mis intuiciones. Siempre busco colores que me den alegría, ropas que me sienta cómoda a la hora de actuar. Puede estar de moda o no, pero bueno, yo me siento cómoda, me siento elegante, porque es que me encanta vestir mis mejores galas cada vez que salgo a actuar. Y algo que me pasa muchísimo es cuando me voy a actuar a Barcelona, que es que son los nervios porque estoy en casa y quiero lucirlo todo, las trenzas bien hechas, el vestido, todo, 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 mi voz, que la banda suene perfecta. Y sí, la moda siempre la aplico, pero para mi comodidad. ¿Cómo te sientes en tu sujeta? ¿Cómo dice la moda? ¿Es una posición cómoda? Bueno, sí que me siento cómoda, porque es que realmente lo hemos hablado mucho durante todo este año, junto con Priscila y todo su equipo, hemos escogido este tejido que además ya lo van a sentir que es súper agradable. Bueno, apenas se arruga. Los colores también los hemos escogido porque ahora está en azul vitral y saldrán otros colores, naranja, fucsia, amarillo, también pensando en la alegría para los cuerpos, para las almas. Y este modelo pues también está pensado para todo tipo de mujer, para todo tipo de persona, ya sea que tengas más libras o menos libras, es decir, más peso o menos, a todas cae bien. Realmente es un modelo que es que cuando te lo pones tú dices, uy, me siento la reina del carnaval. Hay que vestir colorido durante todo el año, parece que en verano nos animamos más, ¿no? Yo hace tiempo ya, cuando yo llegué aquí, me acuerdo que se lo comentaba a conocidas y me decían, ¿a dónde voy yo con colores? Si no tengo ni color, ¿por qué no voy al mar? No voy a la playa, ¿qué va, qué va, qué va? Yo siempre de negro y de gris, pero ya ha pasado el tiempo y ya pues todo el mundo se arriesga y te encuentras colores a lo largo del año. Bueno, yo pienso que cada cual, de acuerdo a su estado de ánimo, el evento que quiera asistir, todo, es un todo. Cada cual que se vista como deseen. Lo más importante es que todo el mundo sea feliz. Eso es algo importantísimo porque es que ya de por sí, que ya estamos viendo ya cómo está lo que está pasando ahora con la naturaleza y la sequía, la guerra, la economía, problemas de todo tipo, de salud. Al menos algo que cuando tú sales a la calle tú dices, bueno, me voy a comer el mundo vestido de alegría. Eso es lo que pienso yo. Háblanos también sobre tu música. También estás viendo un momento muy ilusionante porque estás sacando una música. Sí, cómo no, así mismo es. Estoy de gira, comenzó el 31 de diciembre en Miami, Florida. Que le dimos la bienvenida aquí al 2023, maravilloso. Y así ha continuado con Galas en Televisión. Hace muy poco también que he estado en premios, los premios Platino, los premios Max. Iré nuevamente a Miami, Florida de concierto. En este caso voy a interpretar a nuestra nena de la salsa, Celia Cruz. Que ya todos saben que desde el 2017 soy la persona autorizada por su albacea universal, Homer Pardillo, para interpretarla. Y así, junto con Celia, pues estoy también sacando mis singles, mi gente, salsa, versión salsa. Y Coquini Coco, que además como estamos aquí en Cataluña, es maravilloso porque lo conocí en la playa de Mongó, en Girona. Y allá estaba yo sentada cuando de pronto escuché a Pedro, que venía pregonando su coro. Coquini, riquini, coquini, coco. Ale, coquini, coco. Y así pasó, Pedro, yo le compré el coco, él siguió y yo me quedé con el canto hasta que compuse la canción ya hace unos años. Y ahora, justamente ahora, después de haberla cantado varias veces en la fira de Bagú, que además soy la madrina de la fira, pues ahora ha salido por primera vez ya en mi single, que ha salido hace días. Y estoy muy feliz porque creo y deseo que sea el pregón de España y del mundo. Coquini, riquini, coquini, coco. Ale, coquini, coco. ¿Cómo se lleva, bueno, estar de gira para ti qué significa, no? Sobre todo después de estos años duros en los que no has podido empezar este marido. Y ahora, poder volver a decir que estás de gira, ¿qué significa para ti? Uy, es maravilloso, porque justo en el momento, en el 2020, todo el mundo decía que era, este es nuestro año. Todos teníamos sueños, teníamos ya planes. Bueno, fue maravilloso hasta que llegó la pandemia y nos costó recuperarnos dos años. Y ahora está ahí, bueno, es el tercero. Y me siento muy ilusionada con mi nueva oficina de management, CMB Booking, que está, bueno, pues, con todos sus artistas. Antonio Carmona, Tequila, todos, Polito. Está luchando para que tengamos nuestros conciertos, nuestras galas. Y sobre todo, el mundo necesita fiesta. Necesita música. Necesita danza. Necesita liberarse. Y ahí estamos los artistas con nuestro repertorio, porque esta es la sinergia. Vamos a, tuvimos un médico, tenemos la medicina. Vamos a un supermercado y tenemos ahí todos esos productos. Y nosotros, con nuestro arte, pues, damos entretenimiento también para todas y todos. Y esto es importantísimo ahora mismo. Siempre. Eres una de las personas más polifacéticas que conozco, porque te hemos visto en tantos ámbitos diferentes, como hacías televisión, presentando actos, cantando, diseñadora. En qué faceta, obviamente es un artista, que eso yo creo que lo enlova todo, pero ¿cuáles son las facetas en las que te sientes más cómoda y cómoda y cuáles son los retos más grandes para ti? O sea, ¿hay algo que te dé miedo? ¿Hay algo que te lo haga pasar mal? Sí, los nervios siempre. Porque es que es cierto que me imagino todo. Gracias a Dios, casi todo lo puedo realizar. Cuando ya llega el momento, ya sea un concierto, sea el lanzamiento de mi marca, presentar un programa de televisión, las grabaciones de los lunes de leyenda, siempre me impone un respeto mayúsculo. Porque si estás, tienes que demostrar lo que todo el mundo espera de ti, con todo el amor que también se espera de ti. Entonces, para eso, pues me preparo muchísimo, muchísimo. Y aunque es cierto que los nervios a veces pueden traicionar, ya los tengo yo un poquito dominados. Porque digo, si ya has estudiado todo esto, si te has preparado, ahora quédense ustedes al lado y mírenme aquí ahora. Y entonces salgo al escenario. Pero todo, todo me altera, la verdad. Todo, todo. Háblanos sobre tus premios Alegría. ¿Cuánto trabajas hay detrás de un evento? Bueno, pues mis premios Alegría de Vivir, nuestros premios Alegría de Vivir. Este año, 2023, ha llegado a la oncena edición. Y bueno, pues gracias a los galardonados, a los medios de comunicación que se hacen eco de esta felicidad, se celebra cada 20 de marzo el Día de la Felicidad, el día antes de la primavera. Felicidad para el universo. Ha sido todo un éxito y el trabajo es arduo de todo el equipo de producción, de todo lo que se tiene que organizar, porque realmente es grande. Y es cierto que la satisfacción es inmensa. Porque desde el momento en punto que ya empezamos ya a reunirnos con el jurado de honor, empezar a enviarlas con las comunicaciones oficiales, las respuestas de los galardonados y empezar ahí a coordinarlo todo, es realmente bello, estresante, con alegrías, con nervios y ya cuando llega el día de la gala y ya cuando estamos ya en la gala como tal, es la explosión de la felicidad. Así que, súper satisfecha. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Todos. Todos, 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 todos. Seguir cantando, seguir actuando, seguir componiendo, seguir pensando en más proyectos que pueda hacer, además de todo mi universo como artista. Todo se puede seguir haciendo. Muchos sueños. Y a alguien que ha vivido tantas cosas, que ha conseguido tantas cosas, yo creo que es importante preguntarte para que los jóvenes aprendan un poco de ti. ¿Cómo se mantiene la ilusión y esta vitalidad y la ilusión por todo? La verdad es que soy así. Esa es, es una verdad como un templo, porque justo ahí están Premios Alegría de Vivir. Surgieron en medio de una crisis económica apabullante, sobre todo para los artistas, que no se vendía nada, que el IBA y el IRPF estaban por las nubes y estábamos, bueno, súper mal. Y siempre todo el mundo resalta en mí mi alegría. Y yo dije, a esta alegría hay que darle un camino. Vamos a reunirnos y vamos a reconocer la belleza que tenemos. Y así soy yo. Con todas las vicisitudes que podamos tener, siempre busco un punto de, por aquí se puede coger, esto se puede guardar y después puedes salir, estudiar, prepararte, ser muy voluntarioso, porque es que las cosas no caen en el cielo. Entonces hay que ser muy voluntarioso, tener mucha perseverancia, que al final todo se puede lograr. ¿Y en medio de toda esta locura de proyectos que tienes, sacas tiempo para hacer algo de deporte? Sí, cada día por la mañana, no es exactamente deporte físico de correr, pero cada día hago yoga. Me va súper bien para estirarme, para recolocar todo, todo mis chakras, todo mi sentido, mi sentido interior y de veras que termino iluminada. Y así ya, ya puedo empezar el día y hacerlo todo. ¿A qué deportistas de la actualidad al menos? ¿Tiene que ser exactamente de fútbol? No. Bueno, pues entonces es así. Por ejemplo, bueno, por supuesto, me admiro muchísimo a Rafa Nadal, admiro también por toda, por todo lo que, lo que comporta a Messi. Fue maravilloso todo lo que pasó con el Mundial y todo lo que movió a tantísimas personas, tanta ilusión, que fuesen todos con Argentina. Y mujeres también, también tengo mujeres que admiro, lo que pasa es que ahora mismo Garbine, a Garbine Mugruza, ¿no? Ese es el nombre, pues también la admiro mucho. Y ya para acabar, ¿te gustaría que Messi volviera a Barcelona? ¿Te gustaría volverla a tener aquí? Ay, chica, tú sabes que yo tengo una duda con eso. Porque si ya el de, se fue de aquí ya con su edad, él va a volver a traernos ilusión, sí, lo que no sé si será tan efectivo en el campo. Y si volviese como entrenador, quizás, mejor, ¿no? Porque como jugador, no sé si se iba a rendir igual, aunque ahora mismo se vio que rendió todo. Pobre, yo estoy aquí durando. Messi, todo mi respeto, vuelve, 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 ven para acá, ven. Y así ya vuelve otra vez, la luz, otra vez al Barça. Felicidad, besos de chocolate, te doy besos de chocolate.